Hey man, esa que quiero conocerla Para que toda la noche ya conmigo pueda estar Y tú, en busca de otra para ti Para que te divierta y podamos compartir Hey yo, danzal, danzal Why yo, why yo Hey yo, danzal, danzal Why yo, why yo Hey yo, danzal, danzal Why yo, why yo, why yo, why yo, why yo, why yo Me acerco a tu cuerpo, nena Te presto mi atención Cómo mueves tus caderas Me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo, nena Te presto mi atención Cómo mueves tus caderas Me pones en tensión Invita el hombo de tus amigas En la party sorprendió que vas al otro día Que no tenga compromisos que cumplir Que la party hoy correrá por mi O.C. Libera tu cuerpo, sexy movimiento Hace lo que yo quiero Hace lo que yo quiero Hey yo, danzal, danzal Me acerco a tu cuerpo, nena Te presto mi atención Cómo mueves tus caderas Me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo, nena Te presto mi atención Cómo mueves tus caderas Me pones en tensión En slow motion veo tu rostro Tarareas tus palabras, entiendo poco No sé de qué me hablas pero me entono Al compadre tus palabras que dicen todo Hoy brindaré por ti y por mí Que suenen todas las copas, guayando así Eso que dice danzal, danzal Guayo, guayo, danzal, danzal Prendido estoy de tu punani Lo que más me atrae de tu body Con ese movimiento crecería Mr. Daddy Síguelo así, moviendo así Lo que tú estás buscando casi lo conseguí No sé qué quieres tú de mí Bailemos hágamoslo aquí Lo que quería ya lo conseguí Tener tu cuerpo bailando así Tener tu cuerpo bailándome así Me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo nina Te presto mi atención Cómo mueves tus caderas Chau, chau, chau Chau, chau, chau Rojo y chau Y para todas las guiales Vuelta, guayo guayo Let's move your body dance Dance, dance, targeting Let's move your body Let's move your body Unternehmen